Hola a todos, en este nuevo tutorial sobre Mendeley vamos a ver cómo formatear una bibliografía sencilla. Vamos a realizar un simple listado de referencias y a diferencia del plugin de Word, lo que nos vamos a incluir son citas. Para ello nos vamos a posicionar en una carpeta y seleccionamos o hacemos clic en la primera referencia de nuestro listado. Ahora nos vamos a la opción View y por defecto nos aparece la vista de nuestra biblioteca como tabla. Tenemos que cambiarlo a ver la biblioteca como cita. En este caso nos aparece aquí arriba el estilo bibliográfico que tenemos predeterminado. Una vez que ya hemos hecho este paso, seleccionamos la primera referencia, hacemos clic en Edit y seleccionamos todas las referencias. Con el botón derecho del ratón nos vamos a copiar como y elegimos la opción que pone aquí de cita formateada. Una vez que ya lo hemos copiado, nos vamos a un documento de Word, hacemos clic en el botón derecho del ratón y lo pegamos. Y en este caso ya tenemos nuestro listado de referencias realizado. Esto es todo. Un cordial saludo.